Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Felicitar a la profesora Marilena Velázquez. Hermosas y sentidas palabras. Hablando de la patria. Hacer patria también es lo que hacen hoy los padres que acompañan a los hijos a estos actos importantes en la historia de nuestro país. Que los chicos sepan y conozcan que no fue gratis, que no fue fácil llegar hasta acá. Costó muchas vidas, mucho sacrificio y esfuerzo tener esta independencia. Era un tiempo complicado. Napoleón, que gobernaba Europa, había sido derrotado en Guatarloum y las monarquías volvían a recuperar las coronas en Europa y con recuperar las coronas querían recuperar las colonias. Nuestros patriotas se adelantaron a declarar la independencia. Una historia maravillosa que costó muchísimo. Vidas, esfuerzo, sacrificio. Pero la independencia que quiero hablarles hoy es de la independencia que yo que tengo un poco más de 50 años como muchos de los que hoy estamos acá supimos tener. La independencia educativa. Escuchaba a María Elena cuando decía ser patria es educar. La educación que recibimos nosotros es educación de excelencia que hizo hace 50 años este país el mejor país de América con niveles realmente solo comparables con los países más avanzados de Europa donde la educación primaria era universal a partir de esa ley 1420 que sancionó Julio Roca en justo un día como ayer el 8 de julio de 1884 hace 135 años esa ley 1420 que hablaba de la educación común, pública y gratuita para todos universal donde los padres se obligaban a llevar a los hijos a las escuelas y el Estado se ocupaba de proveer maestros, escuelas es completamente avanzada esa ley 1420 y se formaban en los distritos como Dolores como los pueblos como lo que son hoy los consejos escolares eran los padres que eran elegidos por el Ministerio de Educación que eligían los padres más comprometidos para que visiten las escuelas se ocupen de la calidad de la enseñanza y de la higiene de los edificios para que los chicos pudieran aprender pasaron muchos años esa ley 1420 es la que hizo que hace 50 años Argentina tuviera educación primaria universal el 100% de los chicos los padres estaban obligados a mandar a sus hijos a las escuelas teníamos una educación secundaria solo comparable con Uruguay la gran mayoría de los chicos seguían estudiando y si hablamos del nivel terciario comparado con los países vecinos que los alcanzaron y los superaron teníamos 7 profesionales contra 1 en Brasil 4 profesionales contra México contra 1 y 2 a 1 contra Chile educación primaria, secundaria y terciaria este país hace 50 años era un país donde la gran mayoría de la gente éramos clase media con movilidad social con menos desigualdades entre el que menos gana y el que más gana ese país era el que tenía mejor seguridad justicia, salud, infraestructura en ese tiempo en toda América Latina ese país que perdimos porque pasó el tiempo y los países siguieron creciendo nosotros nos quedamos por eso hoy hablo de recuperar esa independencia educativa que tuvimos que fue capaz de educarme a mí y a muchos que tenemos más de 50 años en darnos alas en enseñarnos a vivir dignamente a ser por nosotros mismos independientemente del gobierno de turno nacional o de la gestión municipal teníamos la educación que era capaz de salir y de hacernos salir adelante en una vida digna llena de valores ese país que perdimos y hoy agobiado por las crisis económicas pero no tenemos que confundirnos las crisis son síntomas es como los dolores de cabeza hay que ir a buscar la causa y la verdad es que digo convencido y este 9 de julio que la causa fue la pérdida de esa excelencia que tuvimos como educación los que tenemos mi edad y que somos mayores pasaron 50 años hoy la verdad que todos los países la gran mayoría de la región nos superó esa clase media empezó a convertirse en pobreza hace 50 años teníamos apenas el 6% de pobres y el 1% de indigentes América Latina todos los países que nos han superado tenían más del 50% de su población de pobres y realizaron estos programas educativos que nosotros teníamos hace 135 años y que perdimos hoy si hablamos de educación primaria de cada 10 chicos que comienzan uno no termina en educación primaria esa educación que teníamos universal los países binétrofes nos están superando ni hablar de la educación secundaria la educación secundaria en nuestro país hoy es mucho peor que Chile Uruguay México Colombia Perú por así nos están superando hoy el abandono de la exerción en el secundario de Colombia Perú Uruguay y Chile son comparables con los niveles de Estados Unidos y acá de cada 9 chicos que comienzan en el secundario 3, 4, 5 dependientes de la región y la provincia abandonan este es el estado actual de la educación secundaria y ni hablar de la educación terciaria hoy Brasil que estábamos 7 a 1 en profesionales por cantidad de habitantes hace 50 años cada mil habitantes tiene 4, 9 profesionales Chile tiene 4, 3 y Argentina tiene 2, 5 perdimos en todos los niveles y hablar de la pobreza que se duplicó la indigencia realmente nos complicamos dejamos de hacer lo que sabíamos hacer que era educar a nuestros niños y la verdad que uno siente eso yo vengo de esa educación yo soy un producto de esa educación pública privilegiada que tuvimos vivíamos en el campo veníamos de lunes a viernes a la escuela sábado, domingo feriados, vacaciones íbamos a aprender a enseñar a nuestros padres y a trabajar lo que le habían dejado los abuelos a los padres que los padres nos dejaron a nosotros aprender en el trabajo en la responsabilidad en el esfuerzo de que hay que cuidar las cosas y todos los que tienen mi edad acá tuvimos esa educación de excelencia pasó el tiempo y hoy nos evalúan el mundo nos evalúa las pruebas PISA las pruebas PISA hoy comparan los distintos países siendo que éramos de primer nivel hoy el país en Latinoamérica que más avanza en la educación es Chile y saben cuál es el que más cae año tras año Argentina hoy Argentina tiene un nivel de repitencia en el secundario que es siete veces superior al de Chile para tantos concretos y duros para hacernos cargo de la realidad que nos toca si vamos a las pruebas a aprender este gobierno avalúa por primera vez cada provincia cada escuela cada maestro cada grado las pruebas a aprender este año dieron que el 37,5% de los chicos no aprueba las pruebas referentes a lengua el 37,5% desaprueba las pruebas de lengua y si vamos a matemática el 41% de nuestros chicos en las escuelas no aprueba matemática y hay un dato peor el 50% de los chicos que termina el secundario no comprende texto y así porque uno tiene que investigar y empaparse para tomar conciencia del momento que estamos y lo peor de todo que nosotros que venimos de la escuela pública y de la educación pública que nos formó si analizamos cada uno de esos chicos que desaprobaron las evaluaciones nos encontramos que en las evaluaciones de lengua es 3 a 1 la desaprobación con respecto a escuela pública con respecto a escuela privada y si vamos a matemáticas es 2 a 1 perdimos la educación pública esa educación que supo garantizar una base de conocimientos para ser de nosotros las personas que estábamos llamados a ser la suerte de poder volar y ser en nuestra época lo que queríamos ser eso nos daba la educación ser libres la independencia es ser libres pero libres en serio de poder ir a un trabajo ir a otro definir nosotros qué queríamos ser eso es lo que perdimos y nosotros en Dolores la verdad es que nos hemos ocupado muchísimo la educación hemos destinado fortunas de dinero este plan educativo de nación que nos manda mes a mes muchísimos recursos para condicionar nuestras escuelas las escuelas de Dolores tienen como las de todo el país entre 75 y 100 años entonces son escuelas viejas con los techos que se llueven con rajaduras con fallas en el sistema de agua de baños de gas las hicimos a nuevas no debe haber un lugar en la provincia que tenga los establecimientos educativos como tiene Dolores que animaría a recorrer pueblos que han dado están hermosas las escuelas y a su vez en esto de dar calidad y de achicar las desigualdades llevamos agua roa cagar lulet y asfalto a todas las escuelas y jardines de Dolores para que los chicos tengan facilidad del acceso a la escuela hablando de las desigualdades esa sociedad hace 50 años que era menos desigual todos los países mejoraron me he olvidado de contarles hay solo dos países que no achicaron las desigualdades en los últimos 50 años en América República Dominicana y Argentina para tomar conciencia en este 9 de julio de la independencia educativa que perdimos y volviendo a Dolores hicimos todas esas cosas pero yo siento que nos faltaba algo más siento que llegábamos hasta las puertas de la escuela y después me decidí a preguntar necesito los datos de Dolores de estas pruebas a aprender y para sorpresa nos encontramos en la mitad de la tabla hoy en la provincia de Buenos Aires siendo un distrito que si hablamos de calidad de vida de seguridad de futuro de progreso Dolores es de los primeros municipios en la atracción de inversiones en generación de trabajo Dolores está entre los 10 de la provincia de Buenos Aires que esto va a quedar todo reflejado en el censo nacional del año que viene en el 2020 Dolores es una de las ciudades que más ha crecido pero en el buen sentido de gobierno municipal en la provincia como gestión y volviendo a las pruebas a aprender me fijo gastón me cuenta estamos en la mitad de la tabla y la verdad que esto me preocupa me ocupa y me interpela a cambiar esta realidad inmediatamente me comuniqué con el ministro Gabriel Sánchez Sini excelente persona que tiene a cargo la educación en la provincia y le dije Gabriel quiero que nos involucremos y trabajar junto con vos hemos gastado fortunas de dinero en las escuelas y le quiero contar lo que me pasa con algunas escuelas en Dolores escuelas que fueron símbolos de la educación pública en Dolores un ejemplo escuela industrial hemos gastado entre 14 y 15 millones en el fondo educativo y está hermosa ¿saben cuántos chicos se reciben el año que viene en la escuela industrial? de artes de oficios hoy tan necesarias para formar capacidades en esta hermosa ciudad de Dolores yo que fui egresado del colegio nacional me animaría a decir que hace 40 años eran más que nosotros ¿saben cuántos egresan el año que viene? tres chicos ¿saben cuántos van a egresar este año en la escuela industrial? un chico bueno esto es lo que realmente yo no puedo dejar de contarles a ustedes no es una preocupación es muy difícil lo que estamos viviendo y la verdad que nosotros llegábamos hasta la puerta de las escuelas entonces le dije no lo tomes a mal pero nosotros gobernamos para el futuro hemos transformado la ciudad hicimos una ciudad que quiere ser sin pobreza quiere ser de pleno empleo estamos proyectando una ciudad de futuro con todos y en mi formación política independientemente no me canso de decir que más que la soja más que el petróleo más que las vacas la riqueza más grande que tiene este país son nuestros chicos y la verdad que siento que estamos haciendo poco entonces le pedí al ministro que teníamos ganas de ponernos a trabajar a partir de los datos que no teníamos porque este es otro problema en este país no había datos hoy tenemos datos para mostrar esta cruel realidad y el futuro que les espera eso de los cuales somos y soy responsable queremos hacernos cargo de lo que pasa también en educación en Dolores yo sé que no es competencia de un intendente para nada pero si es responsabilidad porque si quiero hacer una ciudad de futuro no podemos dejar olvidados ni atrás a nuestros niños accedió el ministro me dice bárbaro metele para adelante cuando vengas a la plata nos juntamos inmediatamente pedí una reunión con las inspectoras de los distintos niveles consejeras escolares concejales docentes directoras una reunión ampliada y le contaba estos datos a los que había accedido y la preocupación en la que estábamos queremos hacer una ciudad de futuro y nos olvidamos de los chicos y la verdad es que agradezco a las inspectoras a todas las autoridades educativas que me acompañaron la buena predisposición y las buenas ganas que tienen de hacer esto juntos por eso hoy creo que si hablamos de la independencia educativa que perdimos hoy en el día de la independencia estamos lanzando un programa de lo más ambicioso de inclusión social educativa en Dolores para ir a recuperar a esos chicos que pierden en la escuela primaria casi la mitad que pierde el secundario que no termina y haremos un trabajo mancomunado con educación de la provincia con educación en la gestión con desarrollo social reconociendo que no es solo una tarea del maestro el maestro está en la trinchera defendiéndose como puede hay que ir también a las familias y poner a ese maestro otra vez en el centro pero que se sienta respaldado y acompañado y sobre todo tratar que lo hacemos desde desarrollo social de ocuparnos de estas familias que se nos desmembran y que realmente complica socialmente la ciudad por eso no quería dejar pasar este 9 de julio y contarles lo que viene y yo estoy muy entusiasmado porque yo siento que nos evaluarán un año dos cuatro diez vamos a mejorar tenemos la obligación de mejorar y vamos a ser mejores en educación y vamos a ser también mejores personas y seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta hoy en cumplir ese sueño permanente que nos acompaña en la gestión que es hacer entre todos juntos de dolores el mejor lugar para vivir muchas gracias muchas gracias a los padres que es muy bueno que acompañen a los hijos en estos días patrióticos feliz día de la independencia feliz día de la patria feliz día de la patria feliz día que afectó